Cabellera de Betún Cabellera de Betún Hace noche sobre el agua Y defiende su libertad Partir, reír, bogar, soñar Un cigarrito en el andar Y una coplita pa' esperar El albahaca de llegar Cabellera de Betún Y dientes de palo santo La boca como un quebranto Y piel de piragua azul Lamento Drutaú Su voz es como una queja Del río trae la leyenda De algún perdido pagó Pescador del río Brahma Canoero, canoero Nacido entre los salsales A orillita del Paraná Tomador de embate amargo A la lumbre del lucero Hace noche sobre el agua Y defiende su libertad Partir, reír, bogar, soñar Un cigarrito en el andar Y una coplita pa' esperar El albahaca de llegar Partir, reír, bogar, soñar Un cigarrito en el andar Y una coplita pa' esperar El albahaca de llegar El albahaca de llegar ¡Bier!